Te lo voy a prestar, nomás no lo vayas a romper, 5 minutos después ¿Y ahora qué hiciste cabrón? ¿Le echo agua? Pizza de pepperoni con extra salchicha ¡Es hermoso! Felicidades a los dos ganadores del concurso de dibujo José Andrea Recuerden que el ganador de esta dinámica se eligió por los likes ¿Sí? Ya lo noté Aquí leyendo cómo entender a un hombre Al menos el libro ya está hecho, el de ustedes ni existe Uy, ahora sí que te chingaron Es mucha esencia Esa frase casi me da un Oscar Yo regresando a mi cuarto después de no encontrar nada que comer en la cocina La naranja mecánica ¿Y la naranja? Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título Mamá, me botaron del trabajo Ay, mi hijo, como ustedes dicen, mi primera chamba Hace una película basada en hechos reales La persona que lo vivió El actor que lo interpreta Actualizaciones, señores, actualizaciones, así ganaremos muchos fierros Gmail Mi WhatsApp Mi recuerdo a mí Yo iba a la universidad, pero no logré terminarla Un ex compañero lo hizo y me lo presumió Yo ahora trabajo en una pizzería Él también ¿Qué lo diría? Brujas Antes Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María ¿Qué es eso? Uy, la gente tiene fetichas muy raros El que se maquilla para romper estereotipos El que va a retrapear, limpia la cocina y ayuda a su mamá El bus para mi primera clase se tarda en pasar Primer año Nooo, mi historial académico de asistencia perfecta Me van a mirar feo Tengo que buscar otra forma de llegar al otro lado de la ciudad Me quedan 15 minutos Tercer año Al menos para la asistencia llego Sí, tengo tiempo Mujeres leyendo ya hoy cuando los personajes son Sodomizados de las formas más depravadas posibles Hombres leyendo Yuri cuando los personajes se dan abrazos y besitos Y se dicen lo mucho que se quieren Latino Tengo hambre, pero no hambre de comida Sino hambre de que no sea algo rico, pero no dulce Gringo No estoy entendiendo un pito, mano La verdad no Así es caballero Yo le digo salud a un perrito cuando estornuda Los modales Forman Al hombre No me gusta este Godzilla Los japoneses siempre lo verán como el enemigo Y es el rey de los monstruos Niño, crea a Godzilla para ser una representación del terror atómico Ve la película o vete al diablo Yo solamente di mi opinión No es tu opinión, es un asco Tranquilo, Sean Psicólogo Sal a conocer personas y sé sociable Yo Rayos, Raj ¿Crees que podrías hablar frente a mí sin estar ebrio? Salí con tu waifu Cuando alguien me saluda de lejos Adiós Solo Dios sabrá quién era Y si la verdadera Lolita Ayala está atrapada en el cuadro Porque perdió un duelo de las sombras con Yami Lolita Ayala que está en el sillón Yo quiero de lo que fuma este tipo Ay, me pregunto si estará pensando en mí Si no gano esta partida, soy gay Y toda mi familia se muere Cocú Esta vaina Es seria Quizás Conocer a un pingüino resolvería todos mis problemas Ya está Acabas de solucionarlo todo Se me cae un pedazo de comida al piso Las cucarachas Ni siquiera tuve que pedírselo Se me cae un huevo En una tienda Mi modo toca apagarlo La patraca ¡Me voy a morir! Mujeres Otra vez pasaré sola el 14 Nadie me quiere El pibe que la quiere Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Contéstame, por favor Uy, haré como que no vi eso Cortes asteric Ay, ¿tienes tantos estilos? La universidad Primer día de clases Último día ¿Cuántos estamos presentes en mi clase? Con usted somos tres My chemical romance Igual a mi romance con el Chema Se acercó bastante Quiero una novia Que me quiera como soy ¿Y cómo eres? Feo y medio pendejo Este es de los míos Ser niño es admirar a Batman Ser adulto es tener más de 18 Ah, claro ¿Cuándo te quieres comer a todas las muestras gratis de la tienda Pero ya no te quieren dar? Ahí dice gratis Lo voy a demandar Se solicita empleado que la aguante toda Mujeres ligando Te doy tres opciones Me besas Te beso Nos besamos Y es que las mujeres así que son segurísimas de sí mismas Intimidan Es una intimidación que se siente rica Pero al final de cuentas Intimidación Hombres ligando La observa Analiza No hace nada ¿Qué? ¿De qué? ¿Ibas a decirme algo? Sí Pero no se me ocurrió nada Ah, ya, qué bien Yo ando un poco preocupada, la verdad No sé ni qué hacer en estos momentos No me digas Necesitas dinero Ay, no quiero parecer una mujer interesada Ni abusar de tu confianza Pero... Pues ando sin trabajo Y me van a sacar de la casa con mi hijita Oh, qué denso ¿Y si te ha funcionado mendigar en Tinder? Antes funcionaba Hormigas Usan una gran variedad de feromonas químicas para comunicarse Luciérnagas Usan señales de bioluminiscencia para comunicarse Hienas ¿Hay alguien que pueda decirme para qué sirve ese botón? Si el automóvil tiene un accidente Puedes deshacer el accidente haciendo clic en ese botón Genial, lo probaré Retrocederé dos minutos a Cosmo Repito Repetir No, dos segundos Repito No, dos segundos Repito Dije dos minutos No, dos segundos Cuando te levantas a comer algo en la madrugada y se calle el vaso de aluminio Ahora toda China sabe que estará aquí Yo durmiendo tarde toda mi infancia Yo de adulta pagando las consecuencias Tengo lo que merezco ¿Qué si dejó a mi perro subirse a los sillones? Al chile le prestaría el carro si supiera manejar ¿Por qué eso hacen los amigos? Los influencers conspiranoicos que dicen que la NASA dejó de explorar el océano y que encontraron algo ahí abajo Cuando les dicen que la NASA fue creada en el contexto de la guerra fría para la carrera espacial Miente Amor, vente No puedo, estoy viendo Dragon Ball Z Tengo la casa sola Estoy viendo Dragon Ball Z, dije El macho ¿Con qué es un super saiyajin? Se va la luz Mi papá Alúmbrame Yo le alumbro Mi papá No me alumbres en la cara, tonto No tienes mucha habilidad, eres un fracasado Terraplanista es cuando ven la intro de Universal Yo, yo estoy furioso Paleta payaso ¿Qué es eso? Paleta calamardo Es hermosa ¿Por qué las chicas se ejercitan? Vamos, así vas a tener un cuerpazo y le vas a gustar a todos los chicos Por lo que los hombres se ejercitan Dale mi rey, que si los demonios invaden la tierra, vas a querer desgarrar uno con tus propias manos Los simios son fuertes Pon tu foto en la ofrenda, disfruta tu visita Gracias No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores Ve el baño en casa ajena Los dioses del Olimpo me han abandonado Me vuelves a hacer un berrinche y te guardo en la mochila No mames, ese cabrón, si se pasa de lanza La empresa cuando pido aumento Recuerda, nadie es indispensable para la empresa Sus necesidades no son problema mío ¿Renuncio? ¿Pero qué estás diciendo, mi amor? Pero, no me lo desplazas Tienes que me lo desplazas Decides no ser fiel al material original y haces lo que quieres Sale bien XDDDD ¿Qué es esa porquería? Yo y mi compa viendo nuestras calificaciones Le diste un nuevo valor a las jefes Y voy a ponerte una super F Jamás seré presidente Yo después de que nadie me invitó a una fiesta de Halloween No a Halloween, es una fiesta diabólica Oye, esa mamá ¿Cuándo le das de comer a un animal? Gatos Gracias Ahora lárgate Perros Mi loco, ahora tendré que protegerte con mi vida Ay, no sé qué ponerme Uy, toca el elegante La vieja confiable Eugenio H. Cangrejo ¿El multiverso es real? Se me va a la olla Puedes reírte con toda la confianza ¿Eh? ¿A qué te refieres? Hacer un doctorado en física sí me hace un doctor Pero no tengo idea de qué debo hacer Miren, se murió Mi hijo no come pescado ¿Con qué lo puedo reemplazar? Con un michi Los michis aman el pescado Bien Resuelto Ayuda, accidentalmente Me uní a la mafia ¡Oh, demonios! Lo hice de nuevo ¡Oh, no! ¡Otra vez! Una gota de agua cae dentro de tu vaso con leche Una gota de leche cae dentro de tu vaso con agua Yo empujo a mi amigo al agua de broma El resto del público en la exhibición de tiburones ¡Es un chiste, carajo! ¡Puro drama ustedes! ¡Puro drama! Me imagino que estás dormida Sería una lástima que alguien te llamara Eduardo, ¿qué burla te pasa? ¡Es lo último en broma! Encontré esta extraña calabaza doble y tuve que hacerlo ¡Eso es brillante! Mujeres cambiando de outfit ¡Hombres! Caminando por un camino totalmente liso Mi tobillo ¡Un clásico! ¿Dónde te ves en unos años? Estoy tratando de llegar con vida a diciembre Así que no presiones Sí, eso también quisiera yo Tenemos el cartel de Poe Patrol ¿Y el de la peli de FNAF? ¿El qué? Alan, qué pendejada hiciste Cuando tienes treinta y te juntas con los de veinte Hay algo extraño en ti, Goku Has vuelto muy pequeño Y ya pasaron los años Es mejor caminar parado Porque sentado no se puede Mira lo que te compré, Jorge Amá, pero yo quería un iPhone 13 Ya sé ¿Y ese colchón? Es para que sigas soñando, hijo Te la metieron Ahora sí te la metieron Te la metieron Te, te, te la metieron Te, 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 te